Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos dentro de la página, listos para descargar nuestro plugin. Simplemente le damos clic en esta parte. Aquí vamos a poner nuestro correo electrónico. Y bajamos abajo donde dice Checkout. Y ahora procedemos a darle clic en este icono verde. Ahora vamos a seleccionar la segunda opción, si es que tenemos PC, o la primera si es que tenemos una Mac. Ahora esperamos unos segundos. Se nos concede la descarga, el archivo ya descargó. Y ahora sí vamos a proceder a la instalación. La instalación es sumamente fácil. Vamos a descomprimir este archivo. Entramos a esta carpeta y vamos a seleccionar el plugin o el formato que nos concierne. Voy a usar el VST3. Simplemente lo copiamos. Y lo llevamos a pegar dentro de nuestra carpeta por defecto, que es la Common Files. Y dentro está la carpeta VST3. Aquí lo vamos a pegar. Y listo. Esto sería todo con lo que concierne a la instalación. Es sumamente fácil. Y ahora vamos a abrirlo en nuestro DAO. En este caso voy a usar el WayBorn Free. Y simplemente al abrir, ya nuestro DAO reconoce los plugins que acabamos de instalar. Entonces amigos, ya estamos con el plugin. El plugin llamado Warmi EP1A. Esta es una emulación de un ecualizador de tubos. He seleccionado una vocal para el video demostrativo. Ahí la voz está sin efecto. Aquí tenemos estas tres perillas. Con la cual vamos a manipular las frecuencias bajas. Y por acá tenemos estas cuatro perillas. Con lo cual vamos a poder controlar las frecuencias medias altas. Porque abarcan desde los 3000 Hz hasta los 16000 en esta parte de acá. Y aquí en lo que viene siendo el corte de frecuencia. También abarca desde los 3000 Hz hasta los 20000 obviamente. Vamos a jugar un poco con los controles. Como vemos, esta perilla agrega un poco de graves. Es un grave sutil. En sí, en todas las controles. Ya lo he estado probando. Y agrega, aplica un efecto sutil. No es tan brusco el efecto que aplica. Vamos a jugar con los controles de las frecuencias bajas. Para ver cómo se va aplicando el efecto. Con esta perilla podemos seleccionar la frecuencia a la que queremos afectar. Por ejemplo, en esta vocal vamos a ponerla 200. Para poder notarse un poco el cambio. Y por acá vamos a controlar un poco las frecuencias agudas. Vamos a cortar en la parte de los 10.000. Y por aquí vamos a realzar la parte de los 3000. Vamos a ver. Muy bien. Y como les decía, también tiene presets definidos que vienen de fábrica. Simplemente hacemos clic aquí y podemos visualizar los diferentes presets que vienen tanto para nuestras baterías, para nuestros bajos, guitarras y vocales. Por ejemplo, vamos a seleccionar justo una vocal femenina. Y el preset se acomoda. Vamos a ver. Vamos a escuchar un poco. Acá está el bypass. Vamos a tratar de ver la diferencia. Como vemos este ecualizador está muy fácil de usar y nos otorga una calidad de sonido bastante buena Así que les recomiendo descargarla para que lo tengan en su lista de plugins Ya que está de forma gratuita por el momento El link se los voy a dejar en el primer comentario fijado Así que vamos y descarguen su plugin Por mi parte me despido, nos vemos en otro video Hasta la próxima